El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Andrés Palencia Fajardo, exdirector de Fiscalía Seccional Cesar, fue designado como nuevo fiscal del proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal. El vallenato Andrés Palencia Fajardo asumió el proceso contra el excongresista Uribe Vélez en reemplazo de los también fiscales delegado ante la Corte Suprema, Javier Fernando Cárdenas y Gabriel Jaimes, este último jefe de la unidad. Esta decisión fue adoptada luego de la determinación del Tribunal Superior de Bogotá que se negó a precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe y ahora será el fiscal Andrés Palencia el encargado de realizar una minuciosa revisión al expediente que contiene un abundante número de pruebas técnicas y testimoniales para que defina si por cuarta ocasión solicita a otro juez la preclusión de este caso o por el contrario decide llamar a juicio al excongresista. Este medio de comunicación conoció que el fiscal Palencia Fajardo comenzó a trabajar con su grupo de investigadores para definir el programa metodológico y ordenar en el menor tiempo posible la primera práctica de pruebas que en un principio irán encaminadas a hacer una inspección al amplio expediente que sustentó con muchas pruebas que fueron remitidas por la propia Corte Suprema de Justicia. El fiscal delegado ante la Corte, Andrés Palencia, es un destacado investigador que tiene a su cargo entre otros procesos de connotación nacional el expediente judicial por el que le fueron imputados cargos al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David Zuluaga por supuestamente recibir ilegalmente más de 3 mil millones de pesos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para pagar los servicios del publicista brasileño fallecido Duda Mendoga durante su campaña política. El fiscal Andrés Palencia también se destacó como fiscal titular de la seccional del Departamento del Cesar durante un año y nueve meses y previamente estuvo al frente del juzgado quinto penal del circuito de Valledupar. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.